¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Si no eres bienvenido así, bueno, le he pillado la carrerilla a la puta intro Bueno, hoy estamos aquí para aprender a cambiar el color de nick de Clash Royale Así que bueno chicos, para empezar he de deciros que necesitáis nivel 4 Y que tiene que ser un nick cortito No podemos poner, por ejemplo, Inmortal Catus, como sería mi caso, no puedo Así que tengo que poner un nick cortito Bien, una vez llegamos a nivel 4, estemos en menú batalla Y tengamos un nick cortito que queramos poner Porque recordad que solo podéis cambiar de nick una vez Así que pensároslo muy bien Entramos en este engranaje que es la configuración Y le damos a cambiar nombre Una vez estamos aquí, vamos a elegir esta especie de corchete flecha No sé cómo decirlo Y hacemos para que abra Una vez puesto esto, vamos a poner una C Y vemos que se va a quitar Después aquí vamos a elegir el color Y va a ser con un número del 1 al 9 o al 10, no recuerdo bien Ahora os lo dejo en pantalla Y bueno, elegimos uno de esos colores, el que más os guste Lo ponemos, en mi caso es el 2 Y cerramos Ahora vamos a poner el nombre, por ejemplo, IK Y volvemos a abrir estos paréntesis Y ponemos esta especie de barra diagonal que va inclinada hacia la derecha Una vez puesto esto, damos a una C Y cerramos el corchete Y ahora veis que se nos ha quedado en color rojo Por si no se había dado claro la fórmula, os la dejo aquí Es muy bonita la fórmula Damos a continuar Y lo volvemos a introducir Ponemos, abrimos esto Una C, color 2 Cerramos IK, cerramos Muy bien, IK Le damos a continuar Yo estoy seguro de que me quiero llamar así Y ponemos confirmar en mayúsculas Confirmar Damos que vale Y nuestro nombre se ha cambiado Vale, aquí veis que mi nick ahora está en rojo Mola bastante Lo puede ver todo el mundo, vale Mi colega Rafa También se lo cambió Aquí veis que lo pone Y de hecho también se puede utilizar en el chat Y lo dejamos así Probamos y aquí veis que sale de color, chicos Bueno chicos, eso ha sido todo Espero que le deis a like Si os ha gustado Que compartáis el vídeo con vuestros amigos Y que os suscribáis si no lo estáis Nos vemos en la próxima Adiós